El efecto de las potencias de 10 El objetivo de este tutorial es tomar los números en notación científica y presentarlos como números simples sin productos ni exponentes y tomar números simples y presentarlos en notación científica La clave para hacerlo es comprender el efecto que tiene multiplicar un número por una potencia de 10 La manera más fácil de entender esto es asociar la multiplicación por potencias de 10 con un movimiento del punto decimal La notación científica es comprimir un número grande a un número pequeño Esta técnica se la utiliza en la matemática y en la física ya que son materias que trabajan con cantidades muy grandes Recordemos también que n forma parte de los números reales También el inventor Arquímedes al principio a la 10 a la cuarta la llamó como miriadas y 10 a la octava la llamó como miriadas de miriadas En esta actualidad se la conoce como exponentes de exponentes Para obtener un número en la notación científica tiene que ser mayor a 1 incluyendo el 1 y menor a 10 Simbología de la notación científica es la siguiente Su terminología es n Número que puede ser entero decimal P potencia Siempre va a ser 10 Y el exponente Leyes más importantes de la notación científica Primero, el exponente indica el número que recortó la coma Puede ser decimal entero Tercero, puede ser mayor de 0 y menor de 10 Siempre tiene que ser multiplicada por una potencia de 10 Hay que cambiar de fracción a decimal Las aplicaciones de la notación científica Primero, este es un ejemplo que vamos a recorrer dos lugares hacia la izquierda 1, 2 Y quedaría 7,32507 Por 10 Como recorrimos dos espacios, se viene 2 Este es otro ejemplo que se recorre hacia la derecha Es 1, 2, 3 espacios Y quedaría 5,6 Por 10 Menos 3 espacios Voy a hacer un ejercicio de sobre la notación científica sobre la soma Empezamos Ponemos el igual y unimos las dos cantidades Para poder sumar La potencia va igual y el mismo exponente La sumatoria sería 11,27 Por 10 Vamos a recorrer un espacio hacia la izquierda Sería 1,127 Por 10 Sumamos 1 Por haber recorrido sería 8 Vamos a hacer un ejercicio sobre la desna Empezamos Unimos las dos cantidades para poder restar 18,246 Menos 2,85 Por 10 a la 9 Es igual Restamos 15,396 Por 10 a la 4 Igual Recorremos un espacio hacia la izquierda 1,2 Y sumamos Por haber recorrido 1 más Vamos a hacer un ejercicio de la multiplicación de la notación científica Vamos a hacer un ejercicio de la notación científica Vamos a proceder a unir los dos ejemplos para poder multiplicar En cambio aquí los exponentes se suman Y el resultado sería 23,012 por 10 a la 14. Es igual. Aquí recodemos 1 hacia la izquierda. Sería 3,012. Por 10. Y como recorrimos 1, se suma. Vamos a hacer un ejercicio ahora de la matación científica de la división. Vamos a proceder a unir las cantidades para poder dividir. En cambio aquí, los exponentes se restan. Es igual a 0,8,3,1,7,4,6. Por 10 a la tercera. Es igual. En cambio aquí recodemos 1 hacia la derecha. 8,3,1,7,4,6. Por 10 a la segunda.